URA, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. ¿Y qué te parece el sitio? La verdad es que me había imaginado otra cosa. ¿Se supone que este es el río Avendaño? Se supone. Joder, pues si esto es un río... Sí, es más un canal que otra cosa. Es un gran tubo que va por debajo de las calles de Vitoria-Gasteiz. A ver, enciende la luz. Lo que no podemos decir es que sea un medio natural. Aquí el río directamente ha desaparecido. Ahora nos limitamos a llevar el agua sin molestar al vecindario. Bueno, aquí no hay lugar para la vida, ¿eh? Pues la verdad es que no. Así que como ya hemos cuscusheado bastante, vamos fuera. No vaya a ser que te manches el traje de Basque Team y la liemos, ¿eh? Así que vamos para allá. Entonces, como me decías que al movimiento ese del cara... Ahí, como golpear para luego recoger... Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.